Por suerte la transición se ha ido dando en forma totalmente ordenada, sin problema, y es lo que aparte ha pedido la Intendenta, por sobre todo, de brindar toda la información. Y bueno, estamos en eso, en la última semana de trabajo. Lo que respeta a mí, he tenido un relacionamiento con todos ustedes, en algún momento voy a agradecerlo, porque se merece. Pero la comunicación en sí, de todo lo que respeta a la Intendencia, es muy variada, con un trabajo que realmente, en mi caso me gustó muchísimo, tratando siempre de beneficiar a los vecinos, o sea, que informar todo eso, que son cosas que tienen que ver con lo diario, cosas que no se conocen muchas veces por parte de los vecinos, que son un montón de servicios que hay, que brinda la Intendencia, que no se conocen por parte de los vecinos. Bueno, se trata de eso. Bueno, por lo general, primero que nada, yo tengo que resaltar los profesionales que tiene Maldonado en el área de comunicación. Es decir, hay profesionales que trabajan realmente sin mirar muchas veces el horario, sin mirar la cantidad de trabajo que tienen, realmente, y una calidad de trabajo excelente. Es decir, ustedes saben que están recibiendo a diario, hace hasta dos veces al día, un newsletter donde viene toda la información de todo lo que está ocurriendo a nivel de la Intendencia. Maldonado en el área.